El 3 de octubre del año 2023, el señor Hoover Salazar Díaz fue producto de un ataque de un delincuente quien lo despojó de un dinero y aparte de eso lo agredió con arma de fuego. El comerciante Hoover había salido de un banco con una fuerte cantidad de dinero, se dirigió a un parqueadero siendo perseguido o seguido por este criminal. Ya allí en el parqueadero procede a intimidarle con un arma de fuego, a despojarle de 25 millones que transportaba y no obstante también le ocasionó unas heridas mortales con arma de fuego de 12 en total procediendo a la vida en una motocicleta. El señor Hoover fue llevado al hospital San Rafael donde lamentablemente pierde la vida producto de las lesiones. Desde el primer momento en que ocurrieron estos hechos, la Fiscalía General de la Nación en coordinación con nuestra Policía Judicial del Departamento de Cundidamarca elaboraron un programa metodológico que permitió realizar varias actuaciones, entre ellas elaboración de fotogramas, producto de circuitos cerrados de televisión donde extrajeron una gran cantidad de dios y esto permitió observar el presunto homicida cuando hacía el seguimiento del comerciante. De la misma manera fueron los realizadas entrevistas a testigos presenciales de los hechos y gracias a una fuente humana se logró la identificación de este delincuente. Es importante manifestar que este delincuente fue capturado este año en la ciudad de Bogotá. Él pertenecía a un grupo de delincuencia dedicada al hurto de residencias. Esta persona fue imputada por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la SIJIN allá en el centro carcelario donde se encontraba y pues luego de haber adelantado todo el acervo probatorio para presuntamente manifestar que esta persona es responsable de este homicidio del hurto agravado cometido y de la misma manera del delito de deporte ilegal de armas de fuego. Fue presentado en audiencia de imputación a un juez de control de garantías del municipio de Fusagasugá y este juez le impuso una medida interanular el centro carcelario en este momento se encuentra en la picota.